La principal función de la Fuerza Armada será la seguridad perimetral de los centros de votación y el traslado de los materiales electorales. Hemos conformado un comando que le llamamos de apoyo al trufragio, en donde hemos designado a un coronel de amplia experiencia, diplomado de Estado Mayor, que es el que coordina todo el apoyo al Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto, en el pasado el ministro de la Defensa ha hecho un llamado a todos los sectores de la sociedad a que se respete la voluntad del pueblo en las urnas, ante la posibilidad de un fraude electoral, hoy su discurso fue diferente. El ministro aprovechó esta conferencia para reiterar que están sometidos a las disposiciones de su comandante general. Por el mandato del señor presidente de la República, a quien vamos a obedecer hasta el último día. Para garantizar el proceso electoral, la Fuerza Armada y la Policía ejecutarán las estrategias de seguridad antes, durante y después de las elecciones. Es un momento de crisis y que necesitemos, pues nosotros tenemos como a partir del comando conjunto, hay coordinación entre oficiales de la PNC y oficiales de la Fuerza Armada. El proceso electoral del 3 de febrero también tiene por garantía la vigilancia de los observadores internacionales. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.